¡Suscríbete al canal! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Poliestireno extruido Cinta de carrocero y adhesivo de montaje Goma EVA Látex vinílico Multierramienta rotativa y cabezal de amolado Pasta para madera Pintura en spray Pistola de capadora Taco de lija y lija Alfileres Pistola de cola termofusible Orejas de ciervo Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Una vez que las tengamos cortadas podremos pasar al siguiente paso Ahora vamos a cortar los cuernos Para ello utilizaremos poliestireno extruido Primero marcaremos una de las plantillas en un trozo de poliestireno extruido Y luego lo cortaremos con la ayuda de la cortadora de poliestireno Si no tienes este tipo de herramientas puedes cortarlo manualmente utilizando un cúter O en su defecto una sierra de hilo Una vez que lo tengamos listo marcaremos la otra pieza Y cuando la tengamos marcada la cortaremos igualmente Ahora haremos lo mismo con la tercera y última pieza Primero la marcaremos y una vez que la tengamos marcada la cortaremos Y ahora que tenemos cortadas todas las piezas que conforman uno de los cuernos Cortaremos las piezas correspondientes al otro cuerno No te olvides de enumerar las piezas para no confundirte Ahora cortaremos un par de piezas de 3 x 4 cm Con estas piezas realizaremos el anclaje que unirá el cuerno al sombrero Ahora vamos a unir utilizando el adhesivo de montaje esta pieza con el cuerno correspondiente Sujetaremos bien la pieza con la ayuda de la cinta de carrocero y lo dejaremos secar Ahora haremos lo mismo con el otro cuerno Una vez que se hayan secado ambas piezas retiraremos la cinta de carrocero Y comenzaremos a darle forma con la ayuda de la lija de grano grueso A partir de este punto y para que no sea tan tedioso el vídeo Me centraré en uno de los dos cuernos Pero recuerda que tendrás que hacer todas estas mismas acciones en el otro cuerno Ahora marcaremos con la ayuda de un bolígrafo La curva que irá en la parte inferior donde se encajará el cuerno con el sombrero Y luego le iremos dando forma con la ayuda de la lija Podemos ayudarnos de un trozo de lija enrollado en un lápiz Para así de esta manera facilitarnos el trabajo Una vez que hayamos redondeado la parte inferior Comenzaremos a darle forma a la parte superior Lo único que tendremos que hacer es darle una forma más redondeada Comenzaremos a darle forma con la ayuda de la lija de grano grueso Y una vez estemos contentos con la misma Le aplicaremos una lija de grano fino Una vez que hayamos terminado con la primera pieza Haremos lo mismo con la pieza que va colocada en su interior La que tiene forma de U Y una vez que la tengamos terminada Haremos lo mismo con la última pieza La que tiene forma de I Ahora que tenemos todas las piezas bien lijadas Podemos unirlas entre sí Para ello utilizaremos el adhesivo de montaje Comenzaremos uniendo la pieza que tiene forma de Y Con la pieza que tiene forma de U Y luego le añadiremos la pieza que tiene forma de I Utiliza tanto adhesivo de montaje como sea necesario Una vez estén las tres piezas unidas Reforzaremos la unión con la cinta de carrocero Y lo dejaremos secar Recuerda que cuando estés haciendo el otro cuerno La pieza con forma de I irá pegada en el otro extremo Para que de esta manera sean simétricos Dejaremos secar esta pieza durante al menos 24 horas Y ahora que está todo bien pegado quitaremos la cinta de carrocero Y comenzaremos a empastar las uniones Para ello utilizaremos la pasta para madera Coloca tanta pasta como sea necesario para tapar todas las juntas Y que de esta manera quede perfecto Una vez que hayamos empastado bien toda la pieza La dejaremos secar Y cuando se haya secado comenzaremos a lijarla Para ello utilizaremos una lija de grano fino Como mínimo de 240 Lijaremos bien toda la pieza con mucho cuidado Tómate todo el tiempo que necesites Una vez que tengamos la pieza bien lijada Podemos prepararla para la pintura Para ello lo primero que vamos a hacer Es darle una capa de sellador Utilizando como antes el látex vinílico En este caso vamos a darle 3 capas de látex Y dejaremos secar bien la pieza entre capa y capa Al contrario que en el caso anterior En esta ocasión no podemos utilizar la pistola de capadora Ya que si le aplicamos calor Podríamos derretir el poliestireno El tiempo de secado del látex que yo estoy utilizando Es de entre 30 minutos y 1 hora Es importante que respetemos bien los tiempos de secado Una vez que hemos aplicado la última capa Lo dejaremos secar durante al menos 24 horas Y ya lo tendremos listo para comenzar a pintar Ahora vamos a darle una capa de imprimación blanca al cuerno Para ello utilizaremos imprimación blanca en spray Lo dejaremos secar el tiempo que recomiende el fabricante Y una vez que esté seco Comenzaremos a darle la pintura marrón Aplicaremos al menos una capa de pintura Una vez que estemos contentos con el acabado Lo dejaremos secar y podremos pasar al siguiente paso Ahora vamos a hacer el sombrero Empezando por la copa Para ello vamos a utilizar un trozo de esterilla de 60 centímetros de largo Por 28 centímetros de ancho Y 6 milímetros de grosor Ahora marcaremos la línea central Una vez que la tengamos lista Realizaremos otra línea a 7 centímetros por el lado largo Y marcaremos esta sección como abajo Luego desde esa línea haremos otra marca a 3 centímetros de esta Ahora partiendo de esta nueva línea Realizaremos otra a 14 centímetros de esta Una vez que la tengamos lista Partiendo desde la línea central Realizaremos sobre estas dos últimas líneas Dos marcas a 7 centímetros del centro Conformando así un cuadrado de 14 centímetros Ahora marcaremos una línea de 2 centímetros En cada uno de los extremos de las cuatro esquinas del cuadrado Y uniremos estos puntos entre sí Formando una X Ahora con mucho cuidado Y ayudándonos del cúter de precisión Cortaremos la X Una vez que la hayamos cortado Nuestra intención es volverla a poner en su sitio Pero eso sí, dándole la vuelta De esta forma nos valdremos de la textura de la esterilla Para así darle el acabado que queremos a la pieza Para pegar la pieza en su sitio Utilizaremos la cola de contacto Aplicaremos cola de contacto por todo el canto de la pieza Y también por el interior de la zona donde la vamos a colocar Pero en este caso no esperaremos a que la cola de contacto haga su efecto Sino que colocaremos la pieza desde el momento en que terminemos de encolarla De esta manera nos aseguramos poder recolocarla bien en su sitio Y que quede perfecto No te preocupes si hay algunas grietas Cuando hayas secado la cola podremos unirlas y quedará bien Ahora dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y una vez que esté lista Terminaremos de cerrar esas grietas Ahora que ya lo tenemos listo Tendremos que reforzar la unión interior Para ello necesitaremos un cuadrado de goma eva de 2 milímetros De 18 por 18 centímetros Lo colocaremos en su sitio Marcaremos su posición Y pasaremos a encolarlo Una vez que la cola de contacto haya hecho su efecto Lo uniremos Ten en cuenta que por la parte superior Tiene que sobrar aproximadamente un centímetro Si te ha pasado como a mí Y has pegado el cuadrado muy abajo Córtalo antes de terminar de unirlo Como he hecho yo Y ahora que lo tenemos listo Vamos a hacer la parte superior Para hacer esta parte Lo único que necesitaremos Es un círculo de goma eva de 10 milímetros De 17 centímetros de diámetro Esta pieza será la encargada de unir la copa E irá colocada en la parte en la que dejamos un centímetro de margen Para unir ambas piezas Utilizaremos la cola de contacto Pondremos una línea de cola de contacto En toda la parte inferior Y haremos lo mismo con los laterales En la parte del canto Luego encolaremos todo el canto del círculo de goma eva Ahora lo dejaremos secar Y una vez esté seco Lo iremos uniendo con mucho cuidado Comenzaremos desde una de las esquinas E iremos avanzando hacia la otra Girando el círculo Cuando lleguemos al final Tendremos que unir los dos laterales Asegúrate de que quede todo bien unido Haz presión con los dedos Para que quede todo bien pegado Ahora que ya tenemos lista la copa Vamos a pasar a hacer el ala del sombrero Para hacer el ala del sombrero Necesitaremos una tira de esterilla De 98 centímetros de largo Por 7 centímetros de ancho Y 6 milímetros de grosor También necesitaremos dos aros de esterilla Cuyo diámetro externo será de 30 centímetros Y el interno de 19 centímetros El diámetro interno tendrá que coincidir Con el exterior de la circunferencia Que conforma la copa Ya que ésta irá dentro de éste La tira de esterilla sin embargo Irá colocada por el exterior de este aro Para unirla tendremos que utilizar De nuevo la cola de contacto Realizaremos una marca de aproximadamente Un centímetro A lo largo de los dos extremos de la tira Luego encolaremos a través de esta marca La idea es que uno de los aros Se coloque en la parte superior Y el otro en la parte inferior de esta tira Ahora encolaremos el canto externo De los dos aros de esterilla Y una vez que lo tengamos listo Dejaremos que la cola de contacto Haga su efecto Y luego comenzaremos a unirlo Tendremos que ir uniendo los dos aros Con la tira al mismo tiempo Esta acción es un poco difícil Así que no desesperes Y tómate todo el tiempo que necesites Lo importante es que quede todo bien pegado Asegúrate de que no quede ninguna rendija Ayúdate de los dedos Para juntar bien todas las piezas Ahora que ya lo tenemos listo Podemos pasar a unir la copa con el ala Para realizar esta unión Lo primero que vamos a hacer Es introducir la copa dentro del ala Nos aseguraremos de que las líneas superiores del ala Coincidan con las que habíamos marcado en la copa Las que estaban a 7 centímetros del borde Para unir estas piezas Utilizaremos la silicona termofusible Iremos colocando poco a poco Tiras de silicona Por encima de esta línea Y con mucho cuidado Iremos uniendo las dos piezas Inicialmente lo haremos con la parte superior del ala Ten mucho cuidado Y hazlo con mucha calma Lo importante es que no te quemes Si lo ves necesario Utiliza guantes para proteger tus manos Puedes ir empujando la pieza desde la parte interior Con tu mano izquierda Mientras vas colocando la silicona con la mano derecha Una vez que tengamos pegada toda esta parte Reforzaremos la unión con la ayuda del adhesivo de montaje Para ello pondremos una capa fina de adhesivo Por toda la junta de la parte superior Ayudándonos de nuestro dedo Una vez que lo tengamos todo listo lo dejaremos secar Y mientras se seca terminaremos de pegar la parte inferior del ala a la copa Para ello utilizaremos nuevamente la silicona termofusible Y del mismo modo que antes iremos pegándolo con mucho cuidado Poco a poco y sin ninguna prisa Y ahora que ya tenemos lista la estructura base de nuestro sombrero Vamos a comenzar a prepararlo para la pintura Ahora lo primero que vamos a hacer es repasar bien todas las uniones Con la ayuda de la multiherramienta rotativa Utilizando un cabezal de amolado De esta manera igualaremos todos los desniveles Y le daremos una forma más redondeada a los cantos Comenzaremos con el ala Y una vez que la tengamos lista Haremos lo mismo con las partes de la copa Una vez que hayamos terminado Aplicaremos masilla para madera en todas las zonas que acabamos de lijar Si no dispones de masilla para madera Puedes utilizar aquaplast o gueso casero Si quieres saber como realizar el gueso casero Dejaré un enlace al tutorial correspondiente en la descripción del video Una vez que hayamos empastado todas las zonas Lo dejaremos secar Y ahora que ya esta seco Comenzaremos a lijar Utilizaremos una lija de grano fino Como mínimo de 240 Y nos ayudaremos para este proceso De un taco de lija Lijaremos bien todas las zonas en las que hemos empastado Y una vez que lo tengamos listo Pondremos mas pasta para madera En las zonas que aun nos faltan Que son la unión entre la copa y el ala La unión entre la copa y la parte superior Y la unión de la X Aprovecharemos la pasta para madera Para darle un aspecto mas curvo A la unión entre la copa y el ala De esta manera nos quedara un acabado mas profesional Una vez que hayamos empastado de nuevo toda la pieza Lo dejaremos secar Y cuando se haya secado Volveremos a lijar con la ayuda del taco de lija Y una lija de grano 240 Ahora que ya tenemos la pieza lijada Vamos a darle un sellante En este caso utilizaremos el látex vinílico Le aplicaremos de 3 a 4 capas Dejando secar entre capa y capa Para acelerar el secado utilizaremos la pistola de capadora De esta manera no tendremos que esperar tanto tiempo Y así podremos aplicar las capas mas rápidamente Si no dispones de la pistola de capadora Puedes utilizar un secador de pelo potente Cuando estemos dándole la última capa Lo dejaremos secar en su proceso natural Sin utilizar la pistola de capadora Y una vez que haya secado Ya podremos comenzar con la pintura Comenzaremos dándole una capa de imprimación blanca A toda la pieza Y la dejaremos secar al menos 24 horas Ahora que ya tenemos imprimado el sombrero Tendremos que aplicarle su color rosa característico Pero antes vamos a cubrir el espacio de la X Ya que este se quedará de color blanco Para cubrirlo utilizaremos la cinta de carrocero Colócala con mucho cuidado E intenta no salirte del espacio de la X Una vez que lo tengamos todo cubierto Podremos comenzar a pintar Utilizaremos pintura rosa en spray La aplicaremos primero por toda la parte superior Y una vez haya secado Haremos lo mismo con la parte inferior Cuando esté todo el sombrero pintado Lo dejaremos secar al menos 24 horas Y ahora que ya está seco Podemos retirar la cinta de carrocero Ahora que ya tenemos listo nuestro sombrero Podremos colocarle tanto los cuernos Como las orejas Ahora vamos a colocarle los cuernos Para ello utilizando un metro de costura Mediremos desde el final de la X 12 cm de distancia Y haremos una marca ahí Ahora cogeremos el cuerno Lo colocaremos sobre esta marca Y marcaremos su contorno Para saber dónde tendremos que cortar La idea es realizar un corte en cruz E introducir el cuerno en su interior De esta manera podremos sacar y meter el cuerno Cuando sea necesario Lo que nos facilitará El poder transportar el sombrero Sin que se dañe E incluso poder sustituir fácilmente la pisa Si fuese necesario Una vez que hayamos colocado el primer cuerno Haremos lo mismo con el segundo Otra de las ventajas de hacerlo con este sistema Es que puedes rotar y mover los cuernos De esta manera puedes darle una caracterización Más personalizada a tu personaje Ahora que ya tenemos colocados los dos cuernos Vamos a ponerle las orejas Como podéis ver las orejas ya las tengo hechas Y esto es gracias al tutorial de costura Que subí hace un par de semanas Donde se explica cómo hacer diferentes orejas de animales Dejaré un enlace en la descripción del video Para que puedas ver este tutorial Y así hacer tus orejas de ciervo Aprovecho también para explicar los métodos de sujeción De las orejas al sombrero Ya que puedes utilizar el que más te convenga El primero de ellos es la silicona termofusible También puedes utilizar el pegamento instantáneo universal Otro de los métodos de unión es el velcro Y por último el que voy a utilizar yo Los alfileres Utilizo los alfileres porque son fáciles de colocar Y fáciles de remover De los cuatro sistemas creo que es el más rápido y el más limpio Y por ello es el que vamos a utilizar Ahora nos toca colocar las orejas Primero cogeremos cada una de las orejas Y colocaremos un alfiler en su interior Hazlo con mucho cuidado e intenta no clavarte el alfiler Una vez que lo tengamos listo tendremos que colocarlas en su sitio Irán colocadas entre la X y los cuernos Más o menos en lo que sería la mitad del sombrero Y las colocaremos en la parte baja Podemos clavar el alfiler en el ala del sombrero Ya que esta al ser hueca albergará sin problemas el alfiler Y de esta forma quedará oculto Colocaremos ambas orejas de manera que queden simétricas Lo bueno de este método es que si te confundes Puedes cambiar la posición de las orejas sin ningún problema Una vez que estemos conformes con la posición de las orejas Podremos dar el sombrero por terminado Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!